Inicia el año confiando en tu suerte y descubre cómo tus propósitos se hacen realidad con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 70-13 Dorado Tarde para hoy martes 30 de enero. Supervisa nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Puesta legal en Paga Todo y date el chance de ganar. Ganadores atentos, Dorado Tarde, su número es 2, 5, 8, 5. Verifiquemos ganadores, 2, 5, 8, 5. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. Ganadores.